Vamos a determinar los ángulos de un triángulo conocido, sus tres lados. Tenemos un lado que es de 8 centímetros, ya lo dibujamos. Tenemos otro que es de 10, entonces cogemos aquí los 10 centímetros. Y tenemos otro que es de 7. Colocamos aquí los 7 centímetros. Entonces hacemos el giro de la longitud 7 a partir de este centro. Y la intersección de este arco con este otro nos dará la solución. Sabemos que es este el punto. Entonces tenemos efectivamente que esto mide 7, esto mide 10 y esto mide 8. Y se pide calcular estos tres ángulos. Bueno, pues entonces lo que haremos será aplicar sucesivamente el teorema del coseno. Entonces vamos a llamar a este punto A, a este punto B y a este punto C. Entonces escribimos coseno de A será igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado partido 2B, C. Bueno, entonces tenemos B cuadrado, vamos a coger esto, es 8 al cuadrado más 7, vamos a llamar esto B, vamos a llamar A, a B, C y vamos a llamar esto A. Bueno, entonces tenemos B cuadrado más 7 al cuadrado menos 10 al cuadrado partido por 2B, C, 2 por 8, por 7, por 8, por 7. Bueno, calculamos esto y tenemos 8 por 8, 64, menos 49, no, más 49, menos 100 partido por 2 por 8, 16, por 7. Bueno, esto tenemos aquí la solución, esto da, arriba da 13 y partido 112. Porque esto es 6 y 4, 10, ya son 100, y aquí dan 113 menos 100, es 13, vale. 13 partido 112 y el cociente da 0,1161. Bueno, tenemos que saber cuál es el coseno, de qué ángulo es el coseno que vale 0,1161. Y podemos hacerlo o bien lo ponemos en la calculadora o cogemos papel cuadriculado para calcularlo. Entonces vamos a contar aquí esto como si fuera la unidad cada dos cuadrados. Entonces tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hacemos aquí este arco. Y tenemos aquí también las diez divisiones. Bueno, y decíamos que esto era 0,11. Entonces esto es, como sabemos, esto es uno. No, entonces esto será 0,1, 0,2, 0,3, etc. No, 0,4, 0,5. Bueno, 0,5 lo marcamos aquí. Bueno, entonces si levantamos por aquí, por 0,11, más o menos esto es 0,15, pues 0,11 es esto. Más o menos esta línea y unimos aquí, esto de aquí. Bueno, pues tenemos entonces, cogemos y, como sabemos, esto define la longitud. Aquí tenemos que para el ángulo alfa esto es el seno del ángulo y esto el coseno del ángulo. Vale, medimos con el transportador de ángulos para medir ese ángulo. Bueno, pues esto es ochenta y uno, dos, tres, ochenta y tres grados. Ochenta y tres grados. Sabiendo que el coseno gráficamente es esto. Y sabiendo que esto es la unidad. Bueno, pues ya sabemos que el coseno de ochenta y tres grados es esto. Bueno, con lo cual ya podemos venir aquí y decir que efectivamente este ángulo es de ochenta y tres. Vale. Bueno, hacemos el siguiente. Coseno de... A ver, teníamos aquí coseno de este ángulo A. Y ahora vamos al siguiente, coseno del ángulo B, por ejemplo. Entonces ponemos coseno de B y tenemos A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado partido dos AC. Bueno, A cuadrado, ya decíamos diez al cuadrado más siete al cuadrado menos ocho al cuadrado. Diez cuadrado más siete cuadrado menos ocho al cuadrado. Y ahora dos AC, dos por diez y por siete. Dos por diez y por siete. Con lo cual ya hacemos esto. Cien más cuarenta y nueve menos sesenta y cuatro. Cien más cuarenta y nueve menos sesenta y cuatro. Veinte por siete. Siete por dos, catorce. Ciento cuarenta. Y el cociente entre esto es cero coma seis cero siete. Bueno, pues venimos aquí otra vez. Dibujamos cero coma seis cero. Se puede decir que es esto. Levantamos aquí una vertical. Y aquí tenemos entonces ya este ángulo. A ver. El ángulo que viene por aquí. Entonces siempre deberemos marcar esto, que es el coseno de B, de beta, si queremos hablar en letras griegas. Entonces tenemos cero coma seis cero, que queda aquí. Y ahora hay que medir este ángulo. Entonces cogemos el transportador. También podemos poner arcoseno, que tiene ese valor. Vale, pues esto es cincuenta y dos con algo. Entonces coseno de cincuenta y dos grados es esto. Entonces ya sabemos que esto, que es el ángulo correspondiente a B, es de cincuenta y dos grados. Bueno, vamos a terminar. Por último tenemos el coseno de este ángulo. Coseno de C es igual a A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado partido dos A B. Vale. Entonces A cuadrado, tenemos A cuadrado diez al cuadrado más ocho al cuadrado menos siete al cuadrado. Dividido entre dos A B, o sea, dos por diez por ocho. Lo ya escribimos. Diez al cuadrado más ocho al cuadrado menos siete cuadrado partido dos por diez por ocho. Bueno, y esto lo tenemos aquí. Dos por diez, veinte. Dos por dos, dieciséis, ciento sesenta. Y arriba sesenta y cuatro menos cuarenta y nueve diez al cuadrado. Aquí están invertidos estos dos. Bueno, esto es ciento quince. Bueno, y el cociente de esto lo tenemos también aquí, es cero siete un ocho. Cero setenta y dos, venimos aquí. Seis, siete, esto es setenta y cinco. Cero siete. Cero setenta y cinco, pues por aquí. Seis, setenta y dos. Vemos la vertical y unimos este punto con el origen. Y tenemos que este es el ángulo último. Lo medimos. Y esto vale cuarenta y cuatro. Y puede que un poco. O sea que el coseno de cuarenta y cuatro grados esagesimales es cero coma setenta y uno. O sea que ahora sabemos que el ángulo este es de cuarenta y cuatro grados. Bueno, pues esta es la forma algebraica de resolver un triángulo de manera que podemos, a partir de los tres lados, conocer los ángulos que forman entre ellos. Otra forma es dibujarlo con precisión y medir aquí directamente los ángulos. Más sencillo todavía, ¿no? Pero bueno, como casi siempre, los agredidos se piden en términos algebraicos. Pues hemos hecho el teorema, hemos aplicado aquí el teorema del coseno. Pero bueno, ya digo que si midiéramos aquí, pues también esto, como lo hemos hecho también, hemos hecho el cálculo gráfico, venimos aquí. Y esto nos tiene que dar, como vemos, pues más o menos cero el ángulo de ochenta y tres, como vemos ahí. Y este, por ejemplo, el de cuarenta y cuatro. Alineamos esto, ponemos aquí el centro. Y aquí tenemos, ahí nos sale cerca de cuarenta y cinco, pero bueno, era más preciso lo otro, pero esto es más pequeño, ¿no? Bueno, pues método para calcular los ángulos dados, las longitudes de esos lados del triángulo.